Lucha Villa, la cantante de música ranchera que derretía a todos los caballeros, con una presencia única, grandota de estatura y una voz ronca que arrullaba. Su terrible desenlace es algo que dejó consternados a todos sus seguidores. Te despertaste tú, casi dormido. En este video, hablaremos de su vida y sus maridos, los hombres que se enamoraron perdidamente de la más grande estrella de la música ranchera. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Ahora sí, alista tu botana, porque ahorita comenzamos. Lucha Villa, proyectaba una sensualidad única al momento de cantar, y esto era independientemente del estado físico en el que se encontrara, no ha habido otra cantante, que tenga esa capacidad de interpretación hasta la fecha, cantantes sí hay, pero intérpretes como Lucha, no. Pero Lucha emocionaba y derretía a todo el caballero que estuviera presente. Rosa Elena Miller, hija de Lucha Villa, ha declarado que a su mamá no le gustaba tener muchos amantes, lo de ella era de tener maridos, ya que a todos los quería hacer oficiales. No había muchos amantes, ¿no? Sino todos los quería hacer oficiales. Y fue por eso que en su historia de amor aparecen cinco matrimonios y uno que otro amante. Entonces, este, se casó cinco veces. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Lucha Villa nació el 30 de noviembre de 1930 en Camargo, Chihuahua, México. Tiene en la actualidad 92 años y se encuentra retirada de la música. Ya no quiero saber nada. Yo los conozco a todos, ¿verdad? El primero es mi papá. Su primer matrimonio fue con Mario Miller, quien era un productor de espectáculos y quien a su vez era 20 años mayor que ella. Fruto de este matrimonio, nacieron dos hijos, Carlos Alberto y Rosa Elena. Cuando se casaron Lucha Villa, era aún muy joven y todavía no destacaba en el mundo de la música. Mario Miller, promotor de espectáculos, 20 años mayor que ella que tenía 15. El primer matrimonio de Lucha se terminó en 1958 y después de eso Lucha empezó a buscarse un lugar en el medio del espectáculo y fue gracias a su belleza física que empezó a trabajar como modelo. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices. Hasta entonces su nombre era el de Lucy Ruiz, pero un día, cuando entró a trabajar con un empresario argentino, conocido como Luis Gedilon, su trabajo era únicamente la de ser modelo y bailarina. Pero este mismo empresario decidió lanzar dos voces rancheras, una masculina y otra femenina. Resulta que el prospecto femenino, no acudió a la presentación y fue cuando Lucha vio su oportunidad para cantar. Lucha no iba preparada para cantar y tuvo que pedir un vestido prestado y cuando el empresario, escuchó esa voz diferente que era ronca y potente, pero sobre todo, Lucha Villa. Ella destacaba por la sensualidad que le daba a su canto, entonces decidió lanzarla como cantante y al ser su nombre, Lucy Ruiz, decidió llamarla Lucha Villa, porque eso sonaba más mexicano. Ella siempre, siempre proyectó una sensualidad, un erotismo, sin importar su momento físico, porque tuvo momentos físicos de cierta tendencia a la obesidad, digámoslo así. Después empezó a trabajar con José Ángel Espinosa, más conocido como Ferrusquilla, en donde se convierte rápidamente en la voz principal del grupo y así, se le dio la oportunidad de grabar su primer disco de larga duración y trabajó en la estación de radio más popular de México, la XCW, con esto alcanzó a ser más reconocida y firmó un contrato de exclusividad con la disquera Musar. De la mano de compositores como José Alfredo Jiménez y otros compositores, empieza su peregrinaje por el medio artístico, en donde se convertiría en una de las estrellas principales. Talentosa y sensual, la cantante Lucha Villa, no solo hizo gala de una potente voz y dominio de los escenarios, sino que también es considerada como una de las más bellas intérpretes en el género regional mexicano, motivo por el que más de un galán de la época cayó rendido a sus pies. Yo nunca había visto a alguien que portara el traje de charro como lo hizo doña Lucha Villa, la mejor. Nada más como intérprete, bueno, se llevaba a todas, pero les voy a decir algo, cuando se ponía el traje de charro, única la señora. Más allá de su imponente estatura y su gran presencia frente a las cámaras, la llamada grandota de Camargo mostró siempre una belleza y erotismo notables a lo largo de su carrera profesional, ya fuera durante una presentación musical o en su consagrada faceta como actriz. Padrotes sobran, pero hombres como él. Pues quién sabe, es bien pecosa de por aquí en los brazos, a saber. Después de su primer divorcio en 1958, la reina de los palenques no tardó en encontrar un nuevo amor, pues en 1960 contrajo nupcias con Alejandro Camacho, con quien solamente permaneció casada por dos años. Eres linda y hechicera. En ese entonces su carrera apenas estaba despegando y en ese entonces la bella intérprete decidió darle prioridad a su carrera artística. Las distancias apartan las ciudades. Aunque ese no sería el matrimonio más corto de la conocida como la voz más sensual de la ranchera, pues tuvo un matrimonio fugaz, pero muy intenso con Arturo Durazo, quien fuese guitarrista de los Apsom, con quien solamente duró casada tres meses. El maestro José Alfredo Jiménez fue uno de los testigos del enlace matrimonial. Años después, en 1960, llegó el tercer matrimonio, esta vez con Arturo Durazo, de los pocos amantes, aquellos a los cuales les dio su amor sin compromiso, sin firmar un papel frente a abogados, pero no por eso, no tenían toda la pasión de la cantante de rancheras. Está su romance con José Alfredo Jiménez, con quien interpretaba a todo pulmón, éxitos como si nos dejan. Nos hace revivir esos momentos en los romances tan intensos que tuvo Lucha, por ejemplo con José Alfredo Jiménez. Lucha Villa se convirtió en una de las musas más importantes del rey, José Alfredo Jiménez, pues la grandota de Camargo tenía muchos pretendientes, su voz, estilo inconfundible y su belleza. Eran anheladas por los grandes compositores y por supuesto que José Alfredo le daba un lugar preferencial, tanto en la música como en su corazón. Me cuenta que estaban en Los Ángeles trabajando juntos y con toda esa intensidad, con toda esa tormenta que era su amor, tienen una discusión, una pelea tremenda, que bueno, casi desbarata en la suite donde estaban. Con José Alfredo se decía que tendría una más que amistad e incluso que, José Alfredo compuso para ella la canción, Amanecí otra vez entre tus brazos, una de las canciones más emblemáticas del cantante, también conocido como El Hijo del Pueblo. En la década de los 60, era común verlos interpretar juntos, éxitos como El Siete Mares, Las Ciudades o Cuando Nadie Te Quiera, entre otros. Sin embargo, era un secreto a voces que el también cantante en muchas ocasiones buscaba mujeres bellas para poder inspirarse en ellas para sus canciones. Y teniendo a Lucha como su principal mancuerna en el canto, fue una de las elegidas para ser su motivación. No empiece con bromas porque esto es muy serio. No me diga yo sin enterarme, mire nada más que barbaridad. Jiménez habría escrito algunos de sus más grandes éxitos para su amiga y colega, entre ellos La Media Vuelta. Si te acuerdas de mí no me menciones, porque vas a sentir amor del pueblo. En su momento se alegó que se trataba solamente de un tema dedicado al cariño que compartían como amigos, pero los hijos de ambos intérpretes destaparon que posiblemente sí existió una relación amorosa entre ambos. Oiga, ¿y nosotros qué? No, pues nosotros como siempre vamos a seguir cantando y para despedir este 1969. Rosa Elena Miller, hija de Lucha, reveló durante una entrevista que la canción Oí tu voz habría sido compuesta para su madre, luego de una intensa conversación por teléfono que mantuvo José Alfredo con Villa. A José Alfredo le tocaba irse a Houston y Lucha se tenía que quedar un par de días más. Y es que mientras que ella se encontraba en Los Ángeles, él estaba en Houston y mantenían constantes pláticas a distancia, pero en aquella ocasión el amor los habría obligado a reunirse nuevamente, por lo que ella tomó el primer avión para ver a su amado. Cuando llega José Alfredo al hotel en Houston, estaba con Juan Calderón, suena el teléfono de la suite de José Alfredo, descuelga el teléfono y en lugar de decirle bueno, le dice... Oí tu voz. Amanecí en tus brazos, otro de los éxitos del Hijo del Pueblo, fue un misterio para sus hijos, pues pese a que el compositor siempre hablaba abiertamente acerca de que lo había inspirado para hacer sus canciones, con esta no fue lo mismo. Me cobijé las caras con tus manos. En varias ocasiones, José Alfredo Jr. le preguntó a su padre, para quien había escrito, amanecí en tus brazos, o que lo motivó a hacerla, pero el intérprete de Si nos dejan, evadía el tema. Sin embargo, llegó el día en que le dijo que había sido para una muchacha que se casó con un amigo muy querido del medio, lo que habría hecho creer que fue, para Lucha Villa. Lucha Villa confesó, diez años después de la muerte de José Alfredo Jiménez, que ella no había estado enamorada de José Alfredo, dijo, no estuve enamorada, sigo enamorada de José Alfredo. ¿Estuvo usted enamorada de él? ¿Qué le diré? Yo creo que sigo enamorada de él. En 1974, después de su idilio de amor con el hijo del pueblo, Lucha Villa, se volvió a casar, pero esta vez, no con un mexicano, la intérprete mexicana. Se casó con un ciudadano extranjero de nombre, Justiniano Rengifo, originario de El Salvador. Fruto de esta unión, nació una hija más, María José Rengifo. Ella intentó irse a vivir a El Salvador, ser ama de casa, nace mi hermana, 21 años después que yo. Este empresario era un ganadero muy adinerado de El Salvador, y se fue a vivir con él, al pequeño país centroamericano, donde se nutrió de nueva música, estando en el país salvatrucha. Conoció al compositor nicaragüense, Luis Enrique Mejía Godoy, y le grabó la canción, María de los Guardias, siendo este, un nuevo éxito, al ya extenso catálogo de la cantante. Déjenme que me presente, yo soy la María del Razo Potos. Y resulta que un día me dijo, estoy muy triste porque ya me di cuenta que la gente se enamora de Lucha Villa, no de Luz Helena. En antes perdí la inocencia por las injerencias del Teniente Consi. Entonces, en el momento en que ya no tengo los vestidos y las canciones y todo, ya el que te sientan ahí, eres la que te cocinó y la que estás en la casa, ya no les gusta. El matrimonio con Justiniano llegó a su fin y Lucha Villa, regresó a México con su hija y a finales de los años 70, grabó canciones de Juan Gabriel, entre ellos, Inocente Pobre Amiga, Te Voy a Olvidar, entre otros. Lucha Villa, empieza a tener problemas con Musar y cambia de disquera, se integra a BMG Ariola Records y continúa grabando canciones de Juan Gabriel, entre ellas las clásicas, No me interesas, tú a mí no me hundes y la clásica, no discutamos. No discutamos. El amor aún era una espinita clavada en el corazón de Lucha Villa, por lo que decide casarse por quinta ocasión, esta vez con Gustavo Muela, quien fuera su último marido. Este último era un empresario restaurantero y se dice que falleció en el año 2019. Dice el dicho que no hay quinto malo, y Lucha volvió a casarse esta vez con un ganadero llamado Francisco Muela. El último fue un chico de Tampico, que era más chico que yo, era más chico que yo, muy buena persona, linda familia, pero pues no era para mi mamá, ¿verdad? Cuando se casó, le gustaba Cuarenta y Veinte, porque su esposo era más joven que ella, y José José. Yo la escuchaba todos los mañanas poner el disco de José José cuando salió la canción. Su familia, su padre era ganadero, entonces recuerdo mucho, tanto una vez que me dijo, es que solo me habla de vacas y de todo, y volteé y le dije, mamá, perdóname, cuando tú te casaste con él, tú sabías lo que era él. En los años 90, Lucha Villa es vetada de Televisa. El motivo de su veto se dio debido a una fuerte discusión con Raúl Velasco, a quien ella le reclamó que el dinero que le daban para ir a presentarse al programa no era suficiente, ya que ella tenía que pagar su peinado y vestuario, y con lo que le daban no le salían las cuentas. Empezaron a discutir y le dice, oye Raúl, o sea, me exigues tanto, le dije, oye, o sea, con lo que me pagan, dice, mira lo que tengo puesto, lo que me cuesta, no me alcanza ni para el peinado. Me sale más caro venir aquí que lo que tú más. Se pelearon, tuvieron una discusión fuerte y fue tan fuerte que sí, pues la que salió perdiendo ahí, fue la que salió fue ella, porque al final de cuentas sí le cerraron las puertas de Siempre en Domingo. Estas palabras molestaron tanto a Raúl Velasco, que le dijo, que ya nunca la volvería a invitar a su programa, después de esto, ella buscó otros medios para promocionar su música. Lucha Villa se presentó en Siempre en Domingo, por muchos años, y fue una parte esencial del programa, pero esto pareció no importarle a Raúl Velasco, quien no se tentó el corazón y la veto muy fácil. Después de esto vino la liposucción que terminó en tragedia. Su belleza y presencia física imponían, lo mismo en un palenque, un programa de TV o en una película, pero la idea de conservar su apariencia, llevó a la cantante Lucha Villa a sufrir una tragedia, que, aún después de dos décadas, tiene consecuencias. No entiendo, ¿qué vas a hacer? A ti puedo confesártelo. He decidido cambiar de apariencia. En agosto de 1997, tras un reciente divorcio y a un punto de estrenar un disco y una telenovela, Lucha Villa decidió someterse a una liposucción. Verme más sofisticada, quitarme un poquito aquí, quitarme un poquito allá. Mañana me voy al desgrasador, dijo Lucha Villa al cantante Alberto Ángel El Cuervo, durante una reunión de autores y compositores de México. Y recuerdo que me dijo al fin que mañana me voy al desgrasador. Me decía, no te vayas de aquí para que crean que eres tú el que está comiendo tanto, recordó El Cuervo en una entrevista para Univision hace un par de años. Según el cantante, en aquella reunión Lucha mostró su habitual sentido del humor y estaba muy confiada sobre los resultados que tendría la intervención. Y recuerdo que me dijo al fin que mañana me voy al desgrasador. La siguiente ocasión que tuvo noticias de ella, fue cuando Lucha se encontraba grave en el hospital. Los doctores amigos de ella no la querían operar. Varios médicos amigos de Lucha, se habían negado a operarla, consideraban que no se encontraba en el mejor estado anímico, debido a su reciente divorcio y al estrés que podría causarle el lanzamiento de su disco y la grabación de una telenovela. Le decían, no Lucha, es que tú estás pasando por un mal momento y no es un momento de irte a una operación. Pero Lucha, quien ahora cuenta con 92 años, estaba resuelta a eliminar la grasa de brazos, piernas y abdomen. Y recurre a un doctor que no era mal doctor para nada, porque era un cirujano que había llegado de Brasil. El elegido fue un médico brasileño que le recomendaron unas amigas y así Lucha, la grandota de Camargo, la protagonista de Lagunilla Mi Barrio, la japonesa de El Lugar Sin Límites, la mujer que cantó música ranchera como pocas y grabó decenas de discos, decidió someterse en un hospital de Monterrey a la intervención que le cambiaría la vida. Y venía muy exitoso, había operado a dos, tres gentes amigas de ella que la recomiendan. Habían transcurrido varias horas y parecía que la liposucción marchaba conforme a lo planeado. El médico estaba a punto de terminar cuando las alarmas sonaron, la tensión arterial de Lucha estaba bajando y subía la frecuencia cardíaca. De manera sorpresiva, la cantante había sufrido un paro cardíaco y estaba al borde de la muerte. Se les fue la anestesia, recordó su hija Rosa Elena. Empezaron entonces días de agonía para la familia de la intérprete. Lucha Villa estaba en coma y pasó así 11 días. Su hija Rosa le ponía canciones de Joan Manuel Serrat y le hablaba. Le pedía que moviera la mano o el pie, si es que la escuchaba. La angustia se dio un poco el día que Lucha mostró signos de movimiento, pero pronto el neurólogo les advirtió que el panorama no era alentador. Las consecuencias no serían las mismas para una persona joven que para una mujer como la cantante, quien tenía entonces 60 años. Una vez que Lucha Villa despertó del coma, se supo que las lesiones en el cerebro habían dejado terribles secuelas. La falta de irrigación sanguínea y de oxígeno en el cerebro provocó que Lucha presentara parálisis parcial y perdiera el habla. Nunca más volvió a cantar. Su familia hizo todo lo posible en los primeros dos años, el periodo clave en la recuperación, incluidas terapias en Cuba, pero Lucha jamás volvió a ser la misma. En 2009, el programa Ventaneando visitó a Lucha en su casa en San Luis Potosí y aunque la actriz y cantante apareció sonriente, resultaron evidentes sus problemas para hablar y para tener plena conciencia de lo que ocurría a su alrededor. El año pasado su sobrina, Damiana Villa, apareció en unas imágenes junto a Lucha y reveló algunos detalles de la situación de la intérprete. Ya no habla, tiene ratos de lucidez y de repente no recuerda, desde que salió del coma no quedó hablando bien, pero ahora de plano ya casi no habla. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de Tutoriales Gerberín. Espero que el video haya sido de su agrado y si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Esto nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Gracias!